Decir, señores, qué comunidades de Santiago se movilizaron, se movilizan para protestar por la falta de agua potable. En medio de la prolongada sequía que se azota en Santiago y otros puntos del país, ayer varias comunidades de la provincia de La Vega, la provincia de Espaillat y también Santiago se encontraron frente a la oficina principal de la Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santiago Corazán para exigir la conexión a la tubería central y poder recibir este apreciado líquido. Comunitarios de los sectores La Torre, El Caimito, Mangalarga, La Vereda, Rancho Viejo y La Penda, tras más de siete años que no reciben una gota de agua, se apostaron frente a Corazán para pedir el inicio de los trabajos de construcción de un tanque de almacenamiento de agua y la conectividad de la tubería para poder recibir el líquido. Franklin Grullón, quien es el secretario del proyecto de la Asociación de Juntas de Vecinos, indicó que los comunitarios tienen los terrenos donde se pretende construir el tanque, por lo que esperan que las autoridades inicien esta obra que es tan necesaria. Porque usted puede durar un día, dos días sin energía eléctrica, puede ser, sin una calidad de vida, no muy cómodo, pero sin agua. Usted no puede estar en ningún momento, en ningún momento se puede vivir sin agua. Y estas comunidades se unieron para exigirle a las autoridades, por supuesto, vía Corazán, de que realice esta obra tan necesaria. Ojalá y que así sea, que se le dé inicio y que se le dé término, porque Picasso nada más no, ni Palazzo, sino que se termine, que sea como dijo la vice, que también sean tijeras. Ojalá y que sea así. Miren, señoras, recordemos que una de las operaciones que está todavía vigente, que tiene que ver con corrupción en la República Dominicana, es la Coral. Esta operación, este caso de corrupción, envuelve a los que eran seguridad, al jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, cuando fue presidente del país. Entonces, entre los implicados, recordemos que está el general Julio Camilo de los Santos Viola. Pues la defensa de este general, pues presenta pruebas al tribunal y pues dice que el Ministerio Público no está hablando la verdad. Veamos, adelante. Adelante, defensa de general Julio Camilo de los Santos Viola. No lo tenemos. Bueno, pues seguimos con otras informaciones. Esto es, señora increíble. Embargan la cuenta del MIRES por incumplimiento de sentencia, donde se le está ordenando lo que es el pago de prestaciones laborales. Las cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores fueron embargadas por un monto de 984.630 pesos con 34 centavos, debido al incumplimiento de una sentencia definitiva con fecha del 19 de noviembre del año 2021, que la ordenó pagar créditos laborales a favor de César Napoleón Duvernal Céspedes, quien laboró como asesor de comunicaciones en la Cancillería. Esto fue durante la gestión del ex canciller, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado. Por esto fue embargada la cuenta del MIRES y ahora están ante esta situación. Es tiempo de marcharnos. Hasta mañana miércoles. Gracias por compartir esta hora con nosotros a través de Luna TV Canal 53. Buenos días, RD. Buenos días, RD, por Luna TV. Buenos días, RD, por Luna TV.